que también va a agradecer y felicitar a Pablito Cifuentes muy buenas tardes este presente es de Panadería Sakura Pablito Cifuentes, vengan a la palma señores ahí están, vengan a la palma, vengan a la palma bien fuerte damas y caballeros gracias por ese cariño ¡Pencionela! ¡Pencionela, mala mujer! ¡Te canta con sentimiento! ¡Pablito Cifuentes! ¡Pablito Cifuentes! ¡Somos, somos, 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 somos! ¡Los ídolos de Iguari! ¡Ídolos de Iguari! ¡Siete años en el corazón del Perú y el mundo! ¡Lo cantamos, lo cantamos! Si ya no vuelvas a mi lado, mira otra mujer ¡Ey! 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 Mi corazón no soporta traiciones de ti, perversa mujer ¡Pentirosa! ¡Eres como la hoja seca que el viento le arrebató! ¡Ey! 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 Misma tiene la culpa por no saberme amar, perversa mujer ¡Eres tú! Para todas las traicioneras Dísela Con sabor Con cariño Heriste mi corazón ¿Por qué, por qué, por qué? Y la palma se arriba ¡Ey, ey! Y la palma se arriba ¡Ey, ey! Y la palma se arriba ¡Ey, ey! Vuelta, vuelta Vueltecita Vuelta, vuelta Vueltecita Vuelta, vuelta Vueltecita ¡Vum! Mira tu cuerpo Y cantamos Eres como la hoja seca Que el viento lo rebata ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! Tú misma tienes la culpa Por no saberme amar Perversa ¿Por qué? Eres como la hoja seca Que el viento lo rebata ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Tú misma tienes la culpa Por no saberme amar Perversa mujer ¡Lo cantamos, Perú! Mi amor, te entregué ¡Vamos! Y mi vida también No quiero saber Nada, nada de ti ¡Una más, Perito! Mi amor, te entregué ¡Ey, ey! Y mi vida también No quiero saber Nada, nada de ti ¡Una más! Ya no vuelvas a mi lado Enamorado de la vida Del amor De nuestro trabajo Arriba nuestro folclor Arriba los ídolos de Juan ¡Ey! ¡Hey! ¡Sí, sí! ¡Sí, me animo! ¡Sigue el sabor! ¡Muévete, chiquita! ¡Muévete, mi vida! ¡Muévete, mi amor! ¡Muévete, chiquita! ¡Muévete, muévete, muévete! Y ya no vuelvas a mi lado Y no estás, mujer ¡Ya no vuelvas, chiquita! Mi corazón no soporta Atracciones de ti Perversa, mujer ¡Una más, una más, Pablito! Eres como loca Te crees que el viento la rebajó ¡Toma, toma, toma tu chelita! Tú misma tienes la culpa Por no saberme amar Perversa, mujer ¿Dónde está la cerveza? Mi amor, te entregué ¡Toma! Y mi vida también No quiero saber Nada, nada de ti ¡Como dice más fuerte, más fuerte! ¡La cantamos en casita! Mi amor, te entregué Y mi vida también No quiero saber Nada, nada de ti ¡Toma! La experiencia, la sabiduría En el arpa, las 36 cuerdas, maestro ¡Vamos, Chotis! ¡Te muestran al Perú! ¡Vamos a seguir el sentimiento, Chotico! ¡Ey! ¡Y la calidad y la experiencia! ¡De mi amigo, Efraín Cimuente! ¡Ah, ah, ah! ¡Sí, sí! ¡Ah, ah, ah! ¡Ey, hey! ¡Ah, ah, ah! ¡Sí, sí! ¡Eso sí! ¡Ruido! ¡Zapatea! 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 ¡Zapatea, mamacita! ¡Zapatea! ¡Brrr! ¡Vamos! ¡Así! 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 ¡Ricos! ¡Vamos, Yanny! ¡Dice! ¿Dónde están las solteras? Pasito, pasito, pasito Echeveré Pasito, pasito, pasito Echeveré Pasito, pasito, pasito Echeveré ¡Mamachita! ¡Y el zapateadito! ¿Qué tal movimiento, por Dios? ¡Rompele, rompele, rompele el piso! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Y la mano arriba! ¡Y los brazos vas arriba! ¡Ey, ey! ¡Y la mano vas arriba! ¡Ey, ey! ¡Y los brazos arriba! ¡Arriba! ¡Sabor! ¡Con cariño, Wes! ¡Envidia! ¡Me tienes envidia! ¡Así seguimos llegando a todo el Perú! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Que muevan las bailarinas! ¡Mueve, mueve, 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 mueve el trostro! ¡Oye! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Eso sí! ¡Ven a las palmas! ¡Ven a las palmas, señores! ¡Toma! ¡Gózalo! ¡Otra vueltecita! ¡Lay, lalala! ¡Lay, lalala! ¡Lay, lalala! ¡Lay, lalala! ¡Lay, lalala! ¡Ey, je, je! ¡Baila, baila! ¡Gózalo! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ajá! ¡Toma! ¡Dios mío! ¡Cómo bailan las chicas! ¡Me muero muerto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Toma! ¡Claro! ¡Qué bonito, señoras y señores! ¡Qué gusto enorme! Poder saludar a las producciones Oasis. Muchas gracias. JB Producciones. ¡Ay, ay, ay! ¡Cosas serias! ¡Cosas serias!